Bien, buenos días hermanos también, ya le bendiga. Como decía Carlos, vamos a ir al Salmo 22 en esta mañana. Salmo 22. Salmo 22. Salmo 22, un paréntesis en nuestra exposición del libro de Segundo de Reyes. Vamos ya en el Segundo Libro de Reyes, vamos a estar viendo el reinado de Jeú. El reinado de Jeú. Jeú es el que yo he llamado la versión rápido y furioso del exterminador bíblico. Pero estaremos ahí, si Dios quiere, el domingo próximo. Hoy vamos a meditar aquí en el Salmo, Salmo 22. Ya lo vamos a leer, lo vamos a leer completo. Y nosotros como iglesia, es difícil uno leer el Salmo 22 sin que nosotros veamos el guión de lo que pasó en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Porque este es precisamente el guión de lo que sucedió con el caso de nuestro Señor Jesucristo en esos últimos momentos. Sin embargo, nosotros también vamos a hacer un enfoque, primero histórico, antes del enfoque tipológico del Salmo 22, de que esto que nosotros tenemos aquí sucedió o tenía aplicación en el momento en que David lo escribió para su situación. Para un momento de dolor, de angustia, de desespero que estaba viviendo David. Y que él estaba experimentando y cuando él escribe ese Salmo, lo escribe como un creyente, como una persona que esperaba en Dios. Y en eso ahí se parece mucho a nosotros. En ese tipo de lectura del Salmo, nosotros vamos a estar pensando también como en momentos de desesperación, en momentos de mucho dolor, nosotros podemos seguir confiando en Dios y ese Dios que nos oye no nos va a abandonar. Y lógicamente, en el sentido tipológico, pues todo el Salmo mira a aquel que sufrió de manera sustitutiva, que sufrió por nosotros, por la redención de nuestro pecado, el Señor y Salvador Jesucristo. Así que lo vamos a leer este Salmo, luego lo vamos a ver en dos partes. La primera parte tiene que ver con la desesperación y el clamor del salmista, del versículo número uno hasta el versículo número veintiuno. Y luego del versículo número veintidós hasta el versículo final, versículo número treinta y uno, vamos a estar viendo la celebración de la liberación. ¿Cómo es que este hombre hace una celebración de la intervención de Dios en su vida? Así que leemos Salmo veintidós. Esta es la palabra de Dios. La leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Salmo veintidós, versículo uno. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondo. Y de noche, y no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven, me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza, diciendo, Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rudiente. He sido derramado como agua y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto, como una vasija de barro puesta al sol, se secó mi vigor. Y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado. Me han cercado cuadrilla de malignos. Oralaron, hicieron hoyos en mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa echaron suerte. Más tú, Jehová, no te alejes. Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificad de descendencia toda de Jacob. Temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abandonó la aflicción del afligido. Ni de él escondió su rostro. Sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de él. Porque de Jehová es el reino y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra. Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo. Aún el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta las postreras generaciones. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Amén. Padre, gracias. Gracias te damos. Una vez más, Señor, al estar reunidos en nombre de Jesucristo. Como pueblo tuyo, para anunciar tu nombre. Reunido, Señor, en torno a tu palabra. Tu palabra que es precisa en cada uno de sus datos. Tu palabra, Señor, que es verdad. Estamos aquí para celebrar el triunfo de Jesucristo. Estamos aquí, Señor, para gozarnos en lo que tú has hecho, estás haciendo y en lo que harás en medio de tu iglesia. Esa congregación que proclama el Salmo aquí, que es la congregación a la que el salmista se dirige cuando experimenta la salvación, la liberación. Él dice, voy a proclamar tu nombre en medio de mis hermanos. Y pensamos, Señor, nosotros en esta reunión, en la que precisamente estamos aquí, gracias a los sufrimientos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Si él no hubiese enfrentado el Calvario, nosotros no estuviésemos reunidos aquí en su nombre. Dice tu palabra que era así que tenía que suceder, que cuando él viera su vida en expiación, iba a haber linaje. Y nosotros estamos aquí precisamente como ese linaje escogido que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, que hemos sido, Señor, justificados por la aceptación que tú has hecho de su obra al resucitarle de entre los muertos y proclamarlos rey de reyes y señor de señores. Mi hijo eres tú, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Así que, oh Padre, estamos aquí reunidos en nombre de Cristo, celebrando su obra, celebrando su victoria, celebrando que somos tu pueblo. No obstante, también queremos recordar que esa salvación fue costosísima. Te costó, Padre, dar a tu propio Hijo para nuestra redención. Queremos responder en agradecimiento, en acción de gracia y también reconocer que cualquier momento de dolor que estemos sufriendo no escapa, Señor, a tu poder y a tu intervención. Y que tú manifestarás tu gloria en nuestra vida y mientras mayor sea el dolor, mayor será la manifestación de tu gloria en medio. Así que te damos gracia, pedimos tu dirección, tu asistencia, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Nosotros estamos, hermanos, en una sociedad, y esto lo hemos dicho muchas veces, que es una sociedad anti-sufrimiento. Hay un enfoque del sufrimiento en el contexto en el que nosotros nos desarrollamos, precisamente en una sociedad basada en el entretenimiento, en el que ni uno puede aparentar que sufre ni puede tampoco dar señales de debilidad. A nivel de religioso, hay contextos religiosos, de hecho sea de paso, en el que el sufrimiento, la enfermedad, algún dolor, alguna tragedia, está conectado inmediatamente con falta de fe. Si usted está enfrentando alguna circunstancia difícil, si usted está enfrentando alguna enfermedad, pues esto es conectado en cierto contexto con el hecho de que usted es una persona que no está confiando en Dios porque Dios dice que clama a mí y yo te responderé. Y le van a buscar muchos textos de las Sagradas Escrituras en los que van a tratar de conectar su realidad con una situación que no debería ser en el caso de si usted es una persona de fe. Son como los amigos de Job, que se presentan para mostrarnos que nuestra condición, sea de económica, sea de salud, sea que estemos enfrentando una tragedia, un accidente, la pérdida de un ser querido, que esa situación está conectada a algún tipo de pecado grande y oculto que nosotros tenemos. Que el sufrimiento tiene esa cadena de causa y efecto directo. Nosotros no podemos negar que hay situaciones, podrían haber situaciones que podríamos estar sufriendo directamente como consecuencia de alguna mala decisión. Eso es posible, pero no siempre es así. En el mismo caso de Job que citábamos ahorita, los amigos de Job estaban equivocados. Ahora, nosotros vivimos en una sociedad también que es, amante en la actualidad, de cómo nos vemos exteriormente. Estamos en una sociedad que ama ahora la salud, el verse bien. Una sociedad que tiene un culto por la imagen, que es extraordinario, por eso ahora la cirugía estética deja tanto dinero. O sea, yo no me opongo, ¿verdad? Pero estoy diciendo de la corriente. Si usted quiere hacerse su cirugía, hágase. No coja apretado y no se lié por eso. ¿Se quiere? Un problema suyo. Pero es el tipo de corriente, el tipo de pensamiento que estamos viendo en nuestros días. Pero también estamos en una sociedad de entretenimiento. Y el sufrimiento no entretiene. El dolor no entretiene. Estamos en una sociedad donde lo que vende, 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 es lo que entretiene, lo que da diversión, lo que está súper bien, lo que eleva las emociones y la sensación. Así que hablar de sufrimiento en el tipo de sociedad en que nosotros vivimos es hablar de algo que se rechaza con todo. De hecho, se conecta precisamente como llegar a viejo con comenzar a sufrir. Y por eso entonces tenemos que estar manteniendo a lo joven mientras más podamos. Y como dice el hermano digno de la unión, nunca se meta a viejo porque el que se mete a viejo no sale. Pero la conexión es esa. Ahí es que comienza el sufrimiento. Ahí es que comienza el dolor. Entonces nadie quiere enfrentar y nadie quiere ver dolor y ver circunstancias de aprieto en el contexto en que nosotros nos estamos desarrollando. Y mucho menos recibir el rechazo del grupo social en el que nosotros nos desarrollamos. Nadie quiere quedarse solo y con sufrimiento. Nadie quiere estar solo y con sufrimiento. Dicho sea de paso, no queremos estar solos aunque no estemos enfrentando ninguna situación difícil. Nuestra sociedad, dicho sea de paso, también odia mucho tener que encontrarse consigo mismo. Los hombres y las mujeres de hoy día con la persona que se les hace más difícil vivir es con ellos mismos. No quieren estar solos. No se puede estar solos. No se puede dejar el celular en un lado. No se puede rechazar una invitación de grupo. No se puede sacar un tiempo para estar a solas. Estamos en una vida donde nuestra atención tiene que estar siempre en otra cosa. Siempre en algo. Nuestra atención dividida o colocada siempre en algo. Fuera, hacia allá afuera, hacia allá afuera. No queremos estar aislados. Imagínense entonces sufriendo y aislados. ¿Qué es la situación que se nos presenta en este salmo? Y es por eso que decía ahorita que este salmo es el guión de lo que sucedió en la cruz del Calvario. O sea, uno lo lee y es como si uno fuera viendo la película, por lo menos hasta el versículo número 21. Porque si usted se da cuenta, en el versículo número 22 es como si fuera otro salmo. En el versículo número 22 uno dice, pero ¿y qué pasó aquí? Porque el salmo cambia totalmente a una explosión de adoración. Pero es un solo salmo y es el mismo salmo. ¿Pero qué es lo que vemos, hermanos? Vemos, como habíamos anunciado en el título del sermón, vemos una desesperación profunda en los primeros 21 versículos. Pero esa desesperación se da en tres ciclos en la que hay expresión de desesperación, pero también hay expresión de esperanza. Que es como sufre la persona que cree en Dios, la persona que tiene su confianza en Dios. Aquí no estamos hablando simplemente de, como para usar el término de nuestros días, de angustia y de depresión. Estamos hablando de enfrentar el sufrimiento, de contemplar el sufrimiento, de contemplar el sufrimiento en soledad con la esperanza puesta en Dios. Y este ciclo se da así. Primero, versos de desesperación profunda y luego versos de esperanza, hasta el versículo número 21. Luego otra vez, versos de desesperación, luego versos de esperanza. Y luego otra vez, versos de desesperación, y luego versos de esperanza. Tres ciclos lo hace así, hasta el versículo número 21, y luego entonces viene la liberación. Y en la liberación, de versículo número 22 hasta el versículo número 31, tenemos una explosión de adoración, de comunidad y de llamamiento universal para que este nombre de Dios sea exaltado. ¿Y de dónde viene esa exaltación? Viene de los primeros, la razón, viene de los primeros 21 versículos. Así que el nombre de Dios es exaltado por el gran sufrimiento de donde fue librado el salmista. Porque él va a decir, él oyó mi clamor, él oyó mi clamor, y entonces viene la explosión de adoración. La sensación más difícil de tratar aquí, hermanos, en el salmo número 22, es la lejanía de Dios. El concepto, la idea, ese sentimiento de que Dios estaba lejos, eso era lo que más le dolía al salmista. Usted puede notar eso. Mire, por ejemplo, como él dice en el versículo número 1, cuando él pregunta, en una de sus preguntas, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Más adelante él va a volver a decir, no te alejes de mí. Entonces, ese es el dolor profundo, esa sensación en la que él siente que Dios está lejos. Y de ahí viene su gran clamor en el punto de la desesperación, en el primer ciclo que vemos aquí de expresión de desesperación, aunque luego va a expresar esperanza, donde él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Comenzando con David, entonces pensamos en esto, en David, en el momento histórico que él escribe el Salmo, en ese momento de ansiedad que él está viviendo, antes que estas palabras, aunque sabemos que en el sentido tipológico ya van a ser pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo en la Cruz del Calvario, pero el David histórico, David el hombre, David el creyente, David el que sufre, David el que está enfrentando una situación difícil, el David que es como usted y como yo, que está en medio de este dolor, mire como él dice, mire la expresión, o sea, de todo el Salmo, esta es la expresión que más dolor expresa, porque uno siente que se le va saliendo el alma cuando dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora note, que él se siente desamparado, pero Dios sigue siendo su Dios, en la misma expresión de desamparo, está la misma expresión de esperanza, o sea, tú sigues siendo mi Dios, pero yo estoy desamparado, así es que me siento, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y está esa extraña emoción y esa extraña, esa ironía del creyente en medio del dolor, en la que parece que Dios se ha ido, pero sigue creyendo, Dios sigue siendo su Dios, y aunque es una expresión de mucho dolor, y donde le está expresando a Dios esa sensación de que Dios se ha ido, él está diciendo, pero tú eres mi Dios, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Y aquí viene algo que, como decía ahorita, muchos tratando de descontextualizar, y podría pasarlo a nosotros, hermano, a cualquiera de nosotros también podría pasar descontextualizar la Escritura en algún momento, y nosotros podríamos, nosotros sabemos que Jehová es nuestra piedra de ayuda, que Jehová es evanescer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Y la Sagrada Escritura nos dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo eso es verdad de Dios. pero la oración, hermano, no es varita mágica, la oración, la dependencia en Dios no es bolita de cristal, no es, no es, sobre la lámpara, pida tres deseos. La oración es relación con Dios, eso es oír a Dios, es disfrutar a Dios, es obediencia de Dios, a Dios en cualquier circunstancia. Pero mire cómo lo dice en el versículo número 2, él dice, oración no ha faltado en medio de este sufrimiento, en medio de este dolor, en medio de este abandono, oración no ha faltado, pero él dice, Dios mío, clamo de día, y tú por allá, como que esto no es contigo, tú no respondes y de noche y no hay para mí de reposición. Él está pensando en lo profundo, en lo angustioso, en que Dios parece estar allá sentado, tranquilito, que no le importa esta situación, él mismo dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto es David, en el sentido histórico, David, pero en la apropiación de Cristo, hermanos, porque David estaba ahí como hombre, como usted, como yo, un ser humano, igual Cristo está en la cruz del Calvario como un ser humano, pero si usted se da cuenta, en este salmo, a diferencia de otros salmos donde nosotros encontramos el salmista expresando dolor, pero también donde él da causa, la causa de su dolor, como por ejemplo salmo 6, salmo 32, dice en el salmo 32, mientras cayé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, él da la causa, en esa situación, él da la causa por la cual sus huesos se habían secado, él dice que mientras cayó su pecado, hasta que confesó su pecado, salmo número 51 también, donde David estaba confesando su pecado, pero aquí hay abandono, y en el mismo inicio del versículo número 1, uno se da cuenta que hay un abandono, pero no hay una responsabilidad directa en el que sufre, por el cual ese abandono se haya dado, y entonces ahí pensamos en el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y porque él se apropia de este versículo cuando él dice Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? si nosotros pensamos en Cristo, en nuestro Señor y Salvador, en su calidad como Salvador, no hay ninguna razón para que el Padre lo desampare, pero cuando pensamos lo que eso significa, porque ahí es diferente a lo que David estaba enfrentando, porque en el caso de nuestro Señor Jesucristo, el dolor, el sufrimiento era en sustitución por su pecado y por el mío, y la razón del desamparo no era propiamente por la persona de Cristo, sino que era porque Cristo estaba llevando su pecado y el mío, la ira de Dios, estaba sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando él dice estas palabras en la cruz, tienen que resonarnos en la cabeza si vamos a darle nosotros una respuesta, aunque la pregunta él no la está haciendo nosotros, pero la respuesta que podemos darle al Señor, Señor, te desamparó por mí, te desamparó por mí, para que yo pudiese estar entre la congregación de tus hermanos más adelante mientras tú estás proclamando su nombre, como dice el versículo número 21. Ahora volvemos a David. David, dice, estoy enfrentando este sufrimiento y después de ese grito de desesperación vienen unas palabras de consolación. O sea, es como si él mismo, salmista, en su desesperación grita a Dios, clama a Dios y luego entonces recuerda unas palabras de consolación, unas palabras dentro de la historia de la nación de Israel. Dice el versículo número 3, pero tú eres santo, pero tú eres santo. ¿Por qué en este dolor y en esta desesperación él proclama la santidad de Dios? Lo que él está diciendo es tú no cambias, tú eres el mismo, tú eres el mismo Dios misericordioso, el mismo Dios justo, el mismo Dios santo, el mismo Dios bueno, el mismo Dios bondadoso, pero tú eres santo y su confianza está puesta en ese Dios santo que mi Dios, Dios mío, Dios mío, tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste, clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y nos fueron avergonzados, él mira, piensa en la historia y aquí hermano es donde está la gran diferencia del que sufre y cree en Dios y el que sufre y que va a sufrir, no hay nadie aquí por más que lo intente evitar, en algún momento enfrentaremos dificultades porque el mundo está sentenciado a eso, no hay manera de evitarlo, aquí él mira la historia de fidelidad de Dios, de este mismo Dios que se ha revelado y dado a conocer a través de la historia y él dice, Señor, yo estoy abandonado, pero cuando yo miro a la historia redentora, cuando miro lo que tú has venido haciendo en tu pueblo, me doy cuenta que los que esperaron en ti no fueron avergonzados, yo estoy con mucho dolor, pero cuando miro hacia atrás me doy cuenta que los que tuvieron dolor en la historia de la redención y esperaron en ti no fueron avergonzados, pero a dónde va usted a mirar si usted no conoce la historia de Dios, si usted no conoce de la palabra de Dios, si usted no ha visto a este Dios fiel actuando con fidelidad en la Sagrada Secretaría Escritura, ¿para dónde va usted a mirar en el momento de dificultad? ¿Para dónde va a mirar? ¿En quién va a poner su confianza? ¿Qué usted le va a decir? ¿Le va a decir a los suplementos o a los medicamentos? Ustedes son santos. Hay que mirar a Dios y decirle, tú eres santo, tú eres el mismo, el mismo Dios que asiste al que espera en ti. Eso es lo que él también está diciendo. Pero el dolor no se le va. Él sabe eso y él encuentra esperanza en eso. Pero no se le va el dolor, entonces viene con su segundo ciclo de clamor. Dice el versículo número 6, yo sé que los que esperaron en ti no fueron avergonzados, pero lo que yo estoy viviendo ahora, la gente me rechaza. Dice él, el santo eres tú, pero yo, yo soy un gusano. O por el salmista tenía problemas de autoestima. Por eso era que él estaba así. Lo que él necesitaba aquí era un psicólogo que fuera a darle su terapia. Yo soy un gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, se burlan de mí, estiran la boca y el dominicano que es bastante gestoso. Lo veían, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, porque de él se complacía. Tú eres santo, Señor, lo que miraron en Ti, lo que esperaron en Ti no fueron avergonzados, pero yo, él avergüenzame, la gente quiere a quien me rodea todos los días. Yo soy como un gusano, el desprecio de ellos, hacen chiste conmigo, se burlan de mí, no hay grupo para mí. Nadie quiere identificarse con Cristo, en el caso, pensando en Cristo, en el caso de la Cruz del Calvario, el que iba y lo veía en la Cruz no decía, ay, hombre, señores, pero apen y sí, hombre, bien. Yo tengo un primo que esa no, yo hasta le tengo simpatía. No, iban a burlarse porque no se atrevían a desafiar a los poderes que habían puesto a Cristo ahí. No era fácil. Entonces, ellos iban a tratar de confirmar que lo que se había hecho con Cristo estaba bien hecho. Estaba bien hecho. y ellos iban, no, que venga Dios a salvarle ahora. Vamos a ver si viene Elía, vamos a ver si viene Elía. Cuando él dijo en la primera parte Elía, Elía, la masa bactánica, esa es la frase en hebreo de los primeros dos versículos que están arriba. Vamos a ver si viene Elía. Ellos se unieron ahí, el Señor, pensando, yo soy gusano, soy rechazado por los hombres. Ahora noten que los mismos que están burlándose del salmista en inicio reconocen que había puesto su confianza en Dios. Ustedes, él dice, yo soy gusano, ellos se burlan de mí y dicen, como él confiaba en Jehová, que lo libre ahora. ¿Y qué nos deja ver? Nos deja ver que él había creído en Dios y no estaba tratando de satisfacer ahí a esa multitud y a esa persona. Él seguía creyendo en Dios. Él seguía teniendo su confianza en Dios en medio de la desesperación. Pero él vuelve otra vez a hacer una expresión de esperanza. Mire versículo número 9 hasta el versículo número 11. Y es interesante porque él comienza, él cada vez lo comienza diciendo, pero tú. Él dice, yo estoy sufriendo. Dios mío, Dios mío, yo estoy sufriendo. Pero tú eres santo. Señor, yo soy un gusano. Pero tú, tú no. Dice versículo número 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fue echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. No te alejes de mí. Porque ese es el dolor principal que él tenía, esa ausencia, esa lejanía de Dios. No te alejes de mí porque mi angustia está cerca, porque no hay quien ayer. Es la soledad, hermano, total. Se siente tan solo que él dice yo miro, aquí no hay nadie que ayude, no hay nadie que pueda intervenir para ayudarme. Pero ¿qué es lo que él está diciendo ahora? ¿En qué le está tratando de hallar consuelo? Él le había dicho en la parte de desesperación, yo soy gusano y no hombre, soy el menospreciado de los hombres. Pero desde que, desde que antes o cuando yo entré en este mundo desde que era un embrión, tú me estabas cuidando, o sea que para ti yo tenía importancia, para ti yo tenía significado, en tu providencia tú me estabas atendiendo, yo delante de los hombres soy gusano, pero para ti desde antes de yo nacer tú me estabas cuidando, tú me estabas atendiendo, Señor, tú has estado cerca de mí cuando yo no sabía que tú estabas cerca. Eso es lo que él está diciendo el cabello. Cuando yo no sabía que tú estabas cerca, ya tú estabas cerca de mí. Y él está recordando eso para reafirmar su fe diciendo también de Dios no te alejes porque lo que yo siento cerca es la angustia. Y mira aquí precisamente esta combinación del versículo número 11. Dios lejos, angustia cerca. Esa combinación de angustia cerca y Dios lejos era una desesperación. pero él encuentra consuelo precisamente en los actos providenciales de Dios para su vida y él le dice desde antes de yo nacer tú estabas ahí atendiéndome, cuidándome, tú eres mi Dios desde que yo entré en este mundo, en este universo, tú eres mi Dios. Y vuelve la desesperación otra vez. Vuelve el dolor otra vez. versículo número 12. Y no podemos nosotros, hermano, encontrar raro eso. No podemos encontrar raro eso en la vida de una persona de fe. El sufrimiento esperanzado, eso no es raro. O sea, una persona de fe, en una persona de fe, eso no es raro. No es raro en una persona de fe, la tristeza gozosa. ¿Ves? Eso es vida cristiana, el sufrimiento con esperanza y la tristeza gozosa. Pero eso lo puede tener gente con el Espíritu Santo de Dios y gente que sigue la palabra de Dios. No hay otra manera. Eso es todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que él está experimentando aquí. Dolor con esperanza. Dice versículo 12. El versículo número 19. Ah, perdón, versículo número 18. Me han rodeado muchos toros. Él dice que él es gusano y los enemigos son toros. no sale el pleito. Los enemigos son toros y el gusano. Imagínense. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de bazán. Me han cercado. Y es toros de bazán porque a veces, hermano, usted sale a caminar y usted ve una vaquita por ahí y no hay hierba. La vaca está flaca. Dice, pero ¿y esta vaca? La pobre. ¿A usted le da pena la vaca? Pero bazán, usted recuerda cuando iba a la nación de Israel que iban a entrar a la tierra de Canaán y vieron ese llano así, los hijos de Rubén y todo eso. Ellos vieron que era para vaca y todo ese llano así verdecito que, wow, aquí la vaca se da engorda. Cuando él dice, fuertes toros de bazán, ahí había hierba todo el tiempo, hermano, esos toros estaban cebados. Y cuando él dice aquí, esos fuertes toros donde está en esa vega que siempre están comiendo, me han rodeado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Son leones y toros fuertes y luego perros. Dice, he sido derramado como agua, todos mis huesos se descoyuntaron, se zafaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Pienso en David. David, hermano, era una fiera, un hombre que no tenía miedo en ningún momento. Pero aquí nada más no es la cuestión psicológica, sino la sensación que él sentía en su cuerpo ante sus enemigos que él no podía superar, dice él. Es como si el temor ha hecho que yo me derrita. Como si los huesos se me... A veces a uno le da una sirimba o una cosa que cree que los huesos usted no encuentra ni cómo pararse. Y le da ahí patate una cosa y usted... Y párelo y el pobre... Y hay una persona sola porque entonces no hay gente que pese más que uno que esté ahí degustado. Y usted... Es así. ¿Qué parece que usted esté... Aunque sea flaco y chiquito, eso es tonelada. Para usted levantarlo. Entonces él está pensando... Es así que él se siente. O sea, me siento derretido por dentro. Dice... Sigue él diciendo versículo número 15 como un tiesto se secó mi vigor. Ahora nosotros usamos la palabra tiesto. No tiesto. Es un tiesto. Cuando algo así como medio... Como que medio... No, ¿verdad? No funciona. Pero aquí está pensando en una vasija de barro. La vasija de barro es recién hecha pero que la sacan a secar y la ponen en el sol y entonces se pone seca, dura. Y él está comparando y nosotros encontramos en el caso del Señor Jesucristo cuando dice desde la cruz tengo sed. Tengo sed. Podría pensar, podríamos pensar muchas cosas de estas palabras del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero él dice aquí como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Usted sabe cuando sucede eso que la lengua se le pega a usted de los labios cuando el labio está tan seco y quizás algo de humedad que todavía le queda la lengua cuando usted la saca ahí se queda como pegadita. Él está pensando precisamente en eso no le queda en energía se ha deshidratado totalmente dice y me has puesto en el polvo de la muerte. Sigue expresando como describiendo su dolor porque perros me han rodeado me han cercado cuadrilla de malignos hicieron hoyos en mis manos y en mis pies en este caso los toros los leones los perros lo están mordiendo la imagen David está tratando de describir una situación exagerada para su dolor expresando su dolor pero en Cristo no hay nada exagerado en Cristo se cumple la perfección lo que para David era una exageración para expresar su dolor en Cristo era lo literal lo que estaba pasando los clavos en los pies los clavos en las manos versículo 16 porque perros me han rodeado me han cercado cuadrilla de malignos le daron manos y mis pies contar puedo todos mis huesos entre tanto ellos me miran y me observan repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte depresión de su dolor claro usted dirá pero repartir la ropa no añade dolor yo alabo a Dios hermano por esta escritura porque usted sabe lo que me lo que me está diciendo eso lo que nos está diciendo eso la precisión de la palabra de Dios en cada detalle o sea para que hay que dar ese detalle si eso no añade dolor eso no fue con la espada que le dieron no fue con el caso de la lanza no pero que se repartan las ropas está bien repártanse mis ropas pero no me no me maltraten pero sabe lo que está diciendo la sagrada escritura aquí la sagrada escritura conoce o anuncia cada detalle ustedes creen que los guardias dijeron bueno señores yo creo que dice una profecía por ahí que después que lo crucificaran iban a echar suerte entrevertidos vamos a completar eso para que esto salga bien vamos vamos a echar no ellos estaban haciendo lo que ellos querían hacer iban a tomar la ropa vamos a romper no no espérate que eso es una sola pieza mejor vamos a rifarla y el que se le quedó con ella que se la lleve y hicieron suerte eso no habían leído la biblia nunca esos guardias eso no tenían ni idea de la palabra de Dios y al hacer eso estaban cumpliendo la palabra de Dios a la perfección la palabra de Dios se cumple hasta en el mínimo detalle eso es lo que está señalando ahí la sagrada escritura ahora sí como él había dicho Dios mío Dios mío porque me ha desamparado y luego él dice pero tú eres santo y después que él dice también en su expresión de dolor yo soy gusano pero después él dice pero tú estabas conmigo en el vientre y después que él dice me han rodeado los perros me han rodeado los bueyes me han rodeado los leones él vuelve otra vez dice en el versículo 16 mas tú Jehová no te alejes fortaleza mía entonces tú eres santo tú eres el que me trajo del vientre de mi madre tú eres mi fortaleza fortaleza mía apresúrate a socorrerme es la única manera que yo puedo salir de esto libra de la espada mi alma del poder del perro mi vida sálvame de la boca del león líbrame de los cuernos de los búfalos los tres enemigos que él había mencionado atrás ahora él sigue levantando una oración a Dios para ser librado hermano David el hombre pienso aquí David el creyente que sufre usted yo cualquiera aquí hace de la oración su arma principal de dependencia en Dios para este momento que él estaba viviendo tú eres mi fortaleza líbrame de estos enemigos tan poderosos que me rodean cuando él termina hermanos su gran clamor entonces ahora viene la liberación como decía ahorita parecería como si fuera otro salmo como que fue lo que pasó aquí que este hombre pasó de un dolor profundo a una situación ahora de exaltar el nombre de Dios que es lo que vemos bueno lo que decíamos también en el inicio mientras más profunda sea nuestra situación de dolor y de desesperación mayor gloria tendrá el nombre de Dios en su intervención en nuestra vida nadie nos puede sacar eso es lo que el salmino está diciendo señor solamente tú eres mi fortaleza pero que es lo que tenemos mire versículo número 22 ahora en la celebración dice él anunciaré tu nombre a mis hermanos que pasó aquí en medio de la congregación te alabaré los que teméis a Jehová alabadle glorificadle descendencia toda de Jacob y temedle vosotros descendientes todos de Israel esta es la razón versículo 24 porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido ni de él escondió su rostro sino que cuando clamó a él le oyó le oyó pero usted vio el versículo número 1 y el versículo número 2 él oyó pero oyó en el tiempo de Dios él oyó en el momento en el que Dios consideró que era el tiempo de Dios escuchar y él dice ahora llegó el momento de celebrar el nombre de Dios pero que ha pasado aquí hermano si usted se da cuenta del espíritu que hemos estado tratando de comunicar en esta mañana con el nombre de nuestro Señor Jesucristo es su resurrección de entre los muertos la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo como decía también el pastor Mende hace un rato nosotros celebramos todos los domingos que Jesucristo ha resucitado no celebramos solamente hoy porque hoy es domingo de resurrección celebramos todos los domingos la resurrección de Cristo y lo celebramos en los símbolos y lo celebramos en la proclamación del nombre de Cristo aquí de acuerdo con el libro de Hebreos es Cristo mismo que proclama su nombre entre sus hermanos Cristo cuando dice el versículo número 22 anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré esto implica que este rey que sufría ahora está en medio de la congregación adorando en el caso de David a David no lo mataron porque David murió en su cama David murió en su cama pero David piensa he sido librado de este dolor tan grande y ahora voy a la congregación voy a la asamblea a proclamar el nombre de Dios que me liberó que ha traído salvación me regocijo con mis hermanos y esto es interesante hermanos porque la liberación fue personal pero la liberación es en comunidad la celebración es en comunidad es con el pueblo de Dios pero cuando pensamos en el caso del Señor Jesucristo hermanos que es a donde el Salmo está apuntando esos sufrimientos de Cristo eran para poder formar una asamblea un pueblo y ahora dice Cristo después y Cristo murió Cristo murió fue sepultado resucitó el tercer día era para formar este pueblo para que el nombre de Dios pudiese ser conocido por lo que iba a ser el pueblo de Dios por eso entonces la invitación los que teméis a Jehová y los que teméis a Jehová no solamente van a venir de la nación de Israel porque sigue diciendo el versículo número 25 hasta terminar dice de ti será mi alabanza en la congregación otra vez la palabra congregación otra vez la palabra pueblo otra vez la asamblea dice mis votos pagaré delante de los que te temen comerán los humildes y serán saciados alabarán a Jehová los que le buscan vivirá vuestro corazón para siempre se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra esta es la misión universal es la misión de proclamar el nombre de Dios en todas las naciones es la es la idea de que Dios sea alabado gracias al sufrimiento de su siervo que cumplió y satisfizo todas las demandas de Dios y ahora el nombre de Dios puede ser conocido en todas las naciones y sigue más dice el texto todas las familias de las naciones adorarán delante de Dios eso no es universalismo en el sentido de que todo el mundo va a ser salvo va a ser salvo los que crean en el Señor pero van a creer de toda lengua tribu y nación y ese salmista está proclamándolo aquí diciendo todas las naciones ahora gracias al sufrimiento de este que vino para proclamar el nombre entre la asamblea van a poder alcanzar salvación porque dice porque Jehová de Jehová es el reino y el regirá a las naciones no son dos salmos hermanos es un solo salmo pero eso de que Dios pueda regir a las naciones se debe al sufrimiento de su siervo comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra se postrarán delante de él todos los que desciendan al polvo aún el que no puede conservar la vida a su propia alma la posteridad le servirá esto será contado de Jehová hasta la postrera generación vendrán y anunciarán su justicia vendrán y anunciarán su justicia lo que Dios es y lo que Dios ha hecho y como lo ha hecho para que nosotros podamos ser llamado a la congregación de Jehová porque precisamente hermanos dice el texto a pueblo no nacido aún anunciarán que él es la causa que fue él que hizo esta gran redención que estableció la base para esta gran salvación hermanos Cristo ha alcanzado todo lo que nosotros necesitamos para nuestra relación con él todo por su sufrimiento en la cruz del Calvario para él formar la asamblea de sus hermanos pero usted sabe cuál es el el gran motivo la razón por excelencia para reunir esta asamblea mire cómo es que lo dice el versículo número 22 anunciaré tu nombre la razón hermanos de ese sufrimiento era tener una asamblea un pueblo en el cual el nombre de Dios pudiese ser proclamado usted ve cuando él dice arriba pero tú eres santo ese nombre era un pueblo para que ese nombre fuera proclamado nótelo otra vez en el versículo número 25 cuando él dice de ti será mi alabanza ¿dónde? en la congregación usted sabe lo que le está diciendo tú vas a ser la razón de mi alabanza cuando yo cante el tema va a ser tú cuando yo esté proclamando adoración el tema va a ser tu nombre entonces hermanos la razón por la que hemos sido redimidos es para que el nombre de Dios sea proclamado en medio nuestro para que nosotros seamos santificados en ese nombre para que vivamos ese nombre para que ese nombre lo representemos para donde quiera que vayamos mi alabanza no va a estar ni en el mucho dinero que yo acumule ojalá el Señor le dé mucho dinero así usted ofrenda más ni en lo mucho título que usted acumula él dice de ti será mi alabanza en la congregación el nombre de Dios se convierte en la razón de nuestra alabanza también hermanos tenemos que pensar en la misión que nosotros tenemos el Señor Jesucristo se fue al cielo físicamente el Señor Jesucristo tiene un cuerpo y ese cuerpo glorificado de Cristo tengo para decirte será cuerpo de Cristo por la eternidad ya Cristo no va a dejar de ser un humano glorificado eso va a ser así y a Dios lo vamos a conocer también más de eternidad en eternidad a través de ese hombre glorificado que es Cristo es a través de él que lo vamos a seguir conociendo conociendo a Dios por toda la eternidad la gloria de Dios la vamos a ver en la faz de Jesucristo vean vamos a poder ver la faz eso va a ser así a Cristo se fue al cielo está presente en medio nuestro por el poder del Espíritu Santo y la iglesia es su cuerpo ¿sabe qué significa eso? que Cristo sigue proclamando su nombre el nombre de Dios en medio de la asamblea cuando nosotros lo proclamamos cuando usted proclama el nombre de Dios Cristo está proclamando el nombre de Dios por tanto como dice aquí que Jehová va a regir a las naciones rige a las naciones a través de su palabra por tanto usted y yo tenemos la misión de comunicar la palabra de Dios que la gente no quiere oír no significa que usted se quiera callar ¿verdad? entonces el llamado de Dios para nosotros es hablar el mensaje de salvación es comunicarle a las personas que nos rodean el mensaje de salvación pero ¿por qué? nos da compasión la gente si hermanos tenemos compasión por la gente amamos la gente si amamos la gente pero es hermanos más por la gloria del nombre de Dios para que el nombre de Dios sea exaltado proclamado y tenemos hermanos también que pensar en la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida yo lo hemos dicho también en la serie de Reyes varias veces la palabra de Dios es el timón de la historia tanto en su sentido grande como en su sentido particular sus experiencias las mías tienen que ser medidas con la palabra de Dios sus decisiones las mías tienen que ser medidas con la palabra de Dios la palabra de Dios es la medida de todas las cosas usted tiene que medir la manera en que usted se conduce en su trabajo en su entretenimiento en su casa cuando ve el televisor cuando usa el teléfono todo tiene que ser medido por la palabra de Dios porque todo se cumplirá como dice la palabra de Dios y si usted en sus actividades va contra la palabra de Dios la palabra de Dios se va a cumplir en su vida para las cosas que van contra la palabra de Dios pero la palabra de Dios nunca va a dejar de cumplirse siempre será eficaz en sentido global y en sentido particular por eso el creyente tiene que medir continuamente sus caminos con la palabra de Dios porque al final va a suceder como Dios dijo como dice la Sagrada Secretaría nosotros nosotros hermanos bendecimos a Dios por su palabra por su misericordia en nuestras vidas y que Dios nos ayude mis hermanos a vivir confiados en la obra de Cristo en la Cruz del Calvario que Él ha ganado por nosotros pero también aprendemos de aquí como decía del David histórico en medio de este dolor que enfrentó seguía confiando en Dios me has abandonado era la sensación pero tú eres mi Dios tú sigues siendo mi Dios Padre gracias por tu misericordia realmente es en tu tiempo Señor que tú decides manifestar tu gloria con mayor espléndide sea cual sea la situación que enfrentemos gracias te damos ayúdanos a confiar en ti continuamente también oh Padre celestial gracias por Jesucristo gracias porque nuestro Señor nos ha salvado Él está aquí en medio nuestro en el poder de tu espíritu en el poder de tu palabra gracias Señor que cada día esa imagen de Jesucristo vaya siendo formada en nosotros pero que también nosotros contemplemos a Cristo en tu palabra para ir siendo transformados por mi aén gracias te damos y pedimos tu bendición en el nombre de Dios gracias